Hola, hola Vamos a ver quien se va con el comentando Bueno, un cordial saludo para todos, para toda la familia Uniminuto Me presento rápidamente para los que no me conocen Mi nombre es Iván Murillo Soy profesional en cultura y deporte de Uniminuto Trabajo toda la parte de acondicionamiento físico, rumba aeróbica Y pues nada, un abrazo bien grandote para todos los que nos acompañan el día de hoy Los que están acompañándonos desde otros lugares de Colombia Desde otros lugares del mundo, bienvenidos Entonces para hoy tenemos una sesión de aerorumba Vamos a hacer algo especial, algo diferente hoy Teniendo en cuenta que es viernes, viernes de rumba sana Entonces pues nada, vamos a trabajar ahí con toda la energía Vamos a dar tres minuticos, listo, para que nos vayamos uniendo Y arrancamos de una con toda la energía Listo, a los que nos vamos uniendo por favor un saludito ahí ¿Cómo estamos de sonido? Si estamos bien, me escuchan bien, me ven bien Vemos a Karen, a Andrés, buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos Bueno, ya tenemos como 12 personas que se vienen conectando Acabamos de empezar, nos acabamos de unir Entonces pues nada, con todo el power, con toda la energía desde casa Bienvenidos Hidratamos al final de la sesión, listo Tratemos de hidratar al final, con eso hacemos trabajo específico Son más o menos 45 o 50 minuticos, listo Perfecto Nuevamente un cordial saludo para todos, bienvenidos Todos los que nos acompañan hasta ahora Mi nombre es Iván Murillo Soy profesional en cultura y deporte Hoy tenemos programada una sesión de rumba aeróbica Vamos a trabajar distintos géneros La carga de la clase va a ser progresiva Entonces pues nada, vamos de lo fácil a lo complejo Tratar de hacerlo en una frecuencia media alta Con toda la energía, listo Y en Don Freddy, bienvenido Fabián, Carlos, bienvenidos muchachos Listo Un minuto y arrancamos Arrancamos con nuestra fase de calentamiento Activación fisiológica general Activación de los sistemas A nivel fisiológico Hacemos algo de movilidad articular Trabajo de estiramiento dinámico Don Walter, bienvenidos Bienvenidos todos los que se van uniendo Bien Vamos a arrancar entonces con toda la energía, listo Recuerden, estamos con el numeral la humecuidad Empezamos con movilidad articular Suavecito, listo Yo veré esa energía desde casa Que se sienta hasta aquí Muy bien, muy bien, bienvenidos Listo, listo Familia, vamos a arrancar entonces Bien Arrancamos con movilidad articular Voy igual a los lados Ahí, suavecito 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 a los lados Eso es Cambiamos Adelante y atrás Tres Muy bien, vamos hacia adelante Circulitos, circulitos, circulitos Bienvenidos todos los que se van uniendo Eso es, circulitos hacia adelante En gran hotel En gran hotel Cambiamos hacia atrás Circulitos atrás Muy bien, separo los pies Extiendo las rodillas Y circulito Rotación de cadera Bienvenidos, bienvenidos Todos los que se van poniendo Ya ves, cambiamos Sentido Muy bien, excelente Aquí vamos Y acá hago doble Espalda recta Pues, necesitamos algo de tensión Nuestros músculos adoptores Todo de tensión Sostenido Espalda recta Espacio Espacio Pues Eso es Eso es. Terminamos, vamos arriba, apuntamos los pies. Y es justo, sin dejar caer los talones. Listo, acá. Ahí, sin dejarlos caer. Tú sin mí, eres como una guitarra sin cuerda. Tú sin mí, eres como un chico y sin sabor. Tú sin mí, tú sabes, sabes, sabes. Muy bien, descanso, relajo piernas, suelto suavecito, activamos rodilla, tobillo, cadera. Y vamos acá, skipping suavecito, sostengo. Ahí, skipping bajo, sostenido. No paramos, continuamos, continuamos ahí, sin detenernos. Ahí, seguidito, seguido, 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 seguido. Ahí, sostengo. Eso es. Bien, vamos haciendo circulitos, acá, vean, sencillo. Ahora, inhalen tanto, activando nuestro cuerpo para el ejercicio. Tres, circulitos. Cambio, ahora hacia adelante. Tres. Tres, ahí, suavecito. Subo, skipping medio, activo un poquito más y separo y cierro. Listo, ahí va, continuo. Eso es. Vamos, 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 vamos. Los que se están conectando hasta ahora, ahí pueden empezar. Ahí vamos, hasta ahora nos estamos activando para la clase. Eso es. Muy bien. Cambiamos. Aquí, vean, taloncito. Ahí, a tocar el talón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, 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 vamos. Bienvenidos, bienvenidos. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Un abrazo bien especial. Vamos con toda la energía para la clase del día de hoy. Último. Jumping jacks, acaso, si tienen muñequitos de agua ahí. Continuo. Último, ya para terminar de activarnos. Eso es, eso es. Vamos a llegar de 15 segunditos más. Muy bien. Sigue, descansa, suavecito. Toma aire profundo. Exhala. Profundo por la nariz, airecito. Exhala. Exhala. Última. Y exhala. Bueno, vamos a ver quién nos está acompañando por aquí. Bienvenidos, Sebastián, Ruth, Fanny, David, Fabián, Freddy. Bienvenidos, bienvenidos todos. Ya tenemos buena cobertura. Bien, vamos a arrancar entonces con la clase del día de hoy. Yo veré. Con toda la energía, ya desde casa. Iguales. Debemos ir todos iguales. Vamos a empezar con algo sencillo. Algo bien fácil. ¡Sí! 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 Bien. ¡Adiós! ¡Adiós! No es así porque yo creo que el amor es entregarse, darse con el corazón, y solo amarse y amarse, quiero un amor verdadero, porque no es mentira, un amor que sea sincero, cuando me diga, te amo, te amo, te amo, te amo a ti. No es así porque yo creo que el amor es entregarse, darse con el corazón, y solo amarse, quiero un amor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No es así porque yo creo que el amor es entregarse, darse con el corazón, y solo amarse, quiero un amor, te amo, 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 te amo. No es así porque yo creo que el amor es entregarse, darse con el corazón, y solo amarse, quiero un amor bien, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Gracias! 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 Perfecto ¡¡Muy bien ¡Excelente! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos poco a poco! ¿Cómo nos fue con ese merengue, fácil o difícil? A ver, a ver, a ver... ¿Quién...? A ver, vamos a ver como nos va con esto Uy, no puede ser Señor Luis Ramírez, bienvenido Ah, bien fácil, sencillo Rock and roll, fácil Para todo el mundo, mejor dicho Para todo el mundo, mejor dicho Y para todo el mundo, mejor dicho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voten! ¡Voten! ¡ jestemakelié! ¡ verflaxmichael! ¡Voten! 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Vea, esto es combinado con ranchera, con todo para que vean que acá les enseñamos de todo Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo va esa energía? ¿Está fácil? ¿Difícil? ¿O nos atrevemos a más? Ustedes dirán, mejor dicho Un abrazo bien especial, Nelson, bienvenido Karen Calderón Recuerden, estamos con el numeral La U me cuida Uniminuto con ustedes y para ustedes siempre Bueno Saber ¿Cómo nos va? Yo les había dejado tarea, ¿no? No se les puede olvidar lo que hicimos el miércoles porque hoy continuamos, hoy la terminamos ¡Está bien chévere! ¡Rico, vea! ¡Para que grite allá en su casa! ¡Vamos, vamos, vamos! Última de la fase de precalentamiento ¡Vamos, vamos! ¡Fuercita! ¡Fuercita! ¡Vamos! ¡Ara acá! ¡Uno! ¡Vá atrás! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Ellas atrás! ¡Ah! ¡Una! 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 Mariano. Arriba. Antigua. Arriba. 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 Arriba, 안주. Una. Nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 no es el que necesita tanque de oxígeno como teníamos tarea la vamos a repasar listo repasamos la tarea y armamos el esquema de hoy listo bueno, alguien que me escriba que hicimos que hicimos, cuantos pasos hacíamos al principio de la secuencia el primero que me diga, le voy a dar un premio Freddy Leonardo, a ver, quien me dice, quien se gana el premio si, era algo como de dancehall, cierto, de urbano cuantos pasitos hacíamos al principio cuatro, bien, vea ya ganador, hizo la tarea yo necesito que lo hagan, pero con todo el power vamos a recordarla, listo, despacio, lento para que a todos nos quede claro entonces, empezamos acá con el básico marcha, cierto, suele ir a marchar marcho, fácil, muy fácil y luego hacíamos tres hacia adelante y un saltico uno, dos, tres si o no a ver, otra vez de nuevo seis, seis de derecha, acuérdense de derecha seis, siete, ocho y va un, dos, tres con ambas, simultáneo doble apoyo, listo para llegar al cuarto momento de nuevo va seis, siete, ocho y va perfecto bien hasta ahí a ver, a ver, a ver, a ver listo, va seis, de nuevo seis, siete, ocho y va un, dos, tres lado 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 arriba arriba lado lado arriba arriba de nuevo otra vez desde el principio va seis seis siete ocho y va un, dos, tres pa un, dos, tres pa una vez más de nuevo seis siete vamos hasta ahí vamos hasta ahí con música a ver, para no congelarnos para no congelarnos para no congelarnos para no congelarnos un, dos, tres ocho ¡Suscríbete! Seis, siete, siete, ocho, pa' Pa' Cuatro, dos, que corta Corta y en dos, seis Seis, siete, ocho, pa' Pa' Cuatro, dos Seis, siete, ocho, pa' Bueno, claro hasta ahí, bien, fácil, difícil, sencillo ¿Cómo vamos? Una vez más Seis, siete, ocho y pa' Marcho, marcho, marcho Salto, uno, dos, tres, cuatro Un, dos Termino El de Michael Jackson, ve hacia adelante, dos pasitos Un, dos Doble saltico, aquí para que mi jugador es mejor Termina Un, dos Doble saltico De nuevo, completo Seis Seis, siete, ocho y pa' Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Y Tres, cuatro Termino Y con derecha Uno, dos, tres Y cuatro Listo ¿Listo? Muere De nuevo Seis, siete, ocho y pa' Cruza, cruza, cruza Un, dos Un, dos Un, dos Tres, cuatro Y vuelvo a empezar Seis, siete, ocho seguido Un, dos Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Y vuelvo otra vez A liderar la pierna derecha Última sin música Tres, cuatro Seis, siete, ocho y pa' Un, dos Tres Pa' 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 Piso Punto Salto Salto Uno Y de nuevo la pierna derecha ¿Listo? Va Yo veré Cero errores Con todo el power Estás nueva Estás nueva Estás la hicimos el miércoles Yab, 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 yab Yab Okay 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 Hey Okay 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 Jey Okay 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 She's high She's crazy An Everybody wants her Baby I Like I When We ¡Suscríbete! 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 Y hasta ahí, fácil o difícil. ¿Lo hacemos ahora en serio o como? Ustedes me dirán... si seguimos así suave romántico o lo hacemos como es nos quedan 10 minutos para hacer lo mejor dicho en nivel intermedio más fuerte, listo, con toda la energía con fuercita, fuerza y si seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Una más! ¡Una más! ¡La última! ¡A ver cómo nos sale! ¡Va! ¡Con toda! ¡La última! ¡Bien chévere! ¡Bom! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Perfecto! Muy bien, vamos muy bien hasta ahí Última, nos falta la ñapa Nos falta la ñapa Con esta terminamos el día de hoy La de irnos No nos puede faltar el folclor Última Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente A ver si